Música Restaurante Club Faro de la Antallada Nos encontramos en el Muey Deportivo de Gran Trajal Somos especialistas en pescado fresco, puntillas de calamar, croquetas, etc. Los sábados y domingos, platos especiales del día Carne de cabra, compuesta, paella, filo guá, garbanzada, cabrito, cordero, etc. Visítanos y no te arrepentirás, hacemos todo tipo de celebraciones. Nuestro horario todos los días de 6 de la mañana a las 10 y media de la noche. Teléfono 662-64-3721AA Y no te olvides, raciones y medias raciones. Club Restaurante Faro de la Antallada en el Muey Deportivo de Gran Trajal. Visítanos, Juana, Miguel y familia hará que te sientas como en tu propia casa. Muchísimas gracias. Vamos a hacer nuestra última parada y vamos a quedarnos un ratito. Vamos a irnos a México. Vamos a interpretarles tres canciones que tienen su origen en México, que son canciones de estilo diferente, que las hemos querido enlazar de cierta forma, por no las todas juntas. La primera de todas es El Balacú. 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 El Balacú se fue a la guerra. Y le dimos compañeras, vámonos a navegar, a ver quién llega, Piquero, al otro lado del mar. Y le dimos compañeras, vámonos a navegar, a ver quién llega, Piquero, al otro lado del mar. Y le dimos compañeras, vámonos a navegar, a ver quién llega, Piquero, al otro lado del mar. Y le dimos compañeras, vámonos a navegar, a ver quién llega, Piquero, al otro lado del mar. Y le dimos compañeras, vámonos a navegar, a ver quién llega, Piquero, al otro lado del mar. a ver quién llega, Piquero, al otro lado del mar. a ver quién llega, Piquero, al otro lado del mar. Y le dimos compañeras, vámonos a navegar, a ver quién llega, Piquero, al otro lado del mar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aunque parezca presuntuoso por mi parte resumir el trabajo, cinco años de trabajo prácticamente que ha llevado a hacer este método en prácticamente dos minutos que voy a tener aquí, pues va a ser un poco imposible, pero sí decirte que propone una serie de contenidos y actividades desde la iniciación hasta un nivel de tipo medio, introduce novedades como son, como son por ejemplo el CD que acompaña el disco con 93 pistas en formato MP3, que permite una escucha activa y autoevaluar el trabajo realizado. También a comienzos de cada ejercicio se plantea una estrategia didáctica para todos aquellos que quieran estudiar desde su casa, pues no solo tengan ese CD, sino se guíen también por esas estrategias didácticas que hablan de cómo tienes que pisar, qué es lo que hay que hacer en cada momento, por qué lo tienes que hacer. O sea, es una ayuda para que el joven timplista no se sienta desarropado. Al revés, tratamos de que sea una guía en todo momento. Bueno, pues habrá que ponerse a ello, ¿no? Y yo el primero, que también tengo esa asignatura pendiente, la del timpl, así que seguiremos tu ejemplo con ese método. ¿Qué nos van a ofrecer ahora Fernando y tú? Ahora vamos a ofrecer una pieza del siglo XVII, hemos hecho una especie de popurrí, y le hemos llamado Fantasías sobre temas de Gaspar Sanz del siglo XVII. ¡Gracias! 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 Que si te vi, vi sin padre Ya no es lo mismo No permita Dios del cielo Mi padre fuera a faltar Porque entonces yo me muero Por allí se fue, por allí se puso La vieja y el viejo la rueja y el puso Una pena lenta y mala Se lleva la madre mía Una pena lenta y mala Hasta la cama temblaba Y oír lo que me decía El consejo que me daba Se abren las rosas, se siente el volcán Y esta maragueña se va a terminar Se abren las rosas, se siente el volcán Y esta maragueña se va a terminar Restaurante Club Faro de la Entallada Nos encontramos en el Muey Deportivo de Gran Trajal Somos especialistas en pescado fresco, puntillas de calamar, croquetas, etc. Los sábados y domingos, platos especiales del día Carne de cabra, compuesta, paella, fidehuá, garbanzada, cabrito, cordero, etc. Visítanos y no te arrepentirás Hacemos todo tipo de celebraciones Nuestro horario todos los días De 6 de la mañana a las 10 y media de la noche Teléfono 662643721 Ah, y no te olvides Raciones y medias raciones Club Restaurante Faro de la Entallada En el Muey Deportivo de Gran Trajal Visítanos, Juana, Miguel y familia hará que te sientas como en tu propia casa